El pasado domingo 9 de diciembre fue hallado un cuerpo sin vida y aún no identificado en zona rural del municipio de Sonzón. El cuerpo fue hallado desnudo en aguas del río Sonzón aproximadamente a 5 kilómetros del casco urbano del municipio. De informaciones de bomberos nos informan que unos jóvenes pasaban a un bañadero, entonces encontraron el cuerpo flotando en el bañadero y dieron informe a los bomberos y los bomberos llamaron acá. De igual manera fuimos a hacer la inspección de cadáver con la SIGIN, de igual manera no tenía sino como una brecha en la cabeza, como de una caída. Eso es como, tiene muchas piedras, no sabemos si fue de piedras, que se rodó por las piedras o tiene otra actividad. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de medicina legal de la ciudad de Medellín. Lo llevaron para Medellín para su identificación porque tenía varios días de estar sin vida y fue recuperado y llevado hasta la morgue en Medellín para su identificación, pero no tenemos en realidad el nombre del sujeto hasta el momento. De igual manera no tenemos personas desaparecidas aquí en la zona rural y en la zona urbana y entonces no tenemos dolientes que de pronto digan que es de esta región. Pero si alguien tiene a alguien desaparecido, por favor verificar. Venir a la SIGIN y verificar porque las personas pueden salir y nosotros no sabemos dónde andan. Entonces, personas que tengan a alguien desaparecido, por favor lleguen a la SIGIN para ver si concuerden con la información que ellos tienen. Cualquier información que permita la plena identificación de este cuerpo puede ser suministrada a través de las líneas telefónicas 869-1632 o 321-841-2620 y 321-838-6369.